... Acabo de participar de un panel sobre la responsabilidad de los medios, cuál es el rol que debieran tener los medios, y en particular los periodistas. Tengo, para mí, que los periodistas tenemos un rol esencial en esta época y que tiene que ver con poder divulgar con la mayor eficacia posible estos valores en los que se está trabajando con mucha fuerza. Otros comportamientos éticos, otras conductas, los cambios de hábito que hacen falta y, por supuesto, una responsabilidad y una transparencia de la que carecemos. Hoy el registro actual, en términos generales, de medios tradicionales, carece de esa transparencia que hace falta, de esa honestidad intelectual para que los periodistas, desde nuestro lugar, podamos ayudar a la convergencia y no a la divergencia, porque lo que necesitamos es acordar para pensar los proyectos, para planificar, para seguir adelante y construir todo lo que hace falta. Lo que se requiere de movida es compromiso, un compromiso con la necesidad de cambiar de hábitos, la necesidad de transitar hacia otros hábitos que garanticen mejor distribución, mayor equidad, que nos garanticen un proyecto por el cual valga la pena vivir, cuidándonos y cuidando a nuestros hijos y al entorno, pudiendo valorar efectivamente todos los patrimonios que tenemos, desde los patrimonios ambientales a los humanos, aquella sabiduría de los que nos precedieron, de las generaciones anteriores y poder proyectarlas para que nos sirva justamente para vivir mejor. Me parece que desde los medios de comunicación hay que cambiar la agenda, hay que privilegiar otros temas y no los de siempre, hay que tratar de, el mejor modo posible y el más práctico, alentar a las diferentes generaciones a establecer este debate necesario y este cambio de hábitos en el modo de trabajar, en el modo de consumir, en el modo de producir, de cómo hacemos las vacaciones, en el modo de cómo tratamos nuestros desperdicios. Hay un gran trabajo para hacer desde los medios de comunicación, los medios deben ser aliados del nuevo paradigma y no tirar el palo en el medio para que no se pueda seguir avanzando. La necesidad de contar con información de calidad, esta es otra cuestión que a mí me parece importante. En la Argentina no hay hoy información de calidad, no la produce el Estado ni tampoco las corporaciones privadas y los periodistas, que podríamos ser los intermediarios, estamos siendo sospechados. Gracias por ver el video.